¡Qué formosa! ¿Dónde está la frontera contra el Paraguay? ¡Arrancó la melena del hombre! Allí va martillando el reservado, se quedan tremendo para número uno. ¡Ahí está grabándolo! ¡Esto es Jesús María! ¡En primera parte del campo de Gerenciana! ¡Buenos Carlos! Y si cumplió Marquesini, fallador del Chivijo hoy, pero este paso le doy porque esta tierra es pedine, sumándolo a otros confines y aceptando el desafío. ¡Que venga un amigo mío que se viene abriendo pasos! ¡Saludito Marciazo, el pasador de Entre Ríos! Y señores, ahí están las imágenes de la TV Pública, señores. En esta oportunidad mostrándole a la patria, cuando ya ha cambiado de sonido la guitarra. Cruzó el Maramago Azul, hoy a la mañana dejó a Carmen en la estancia, a Diana Dolores, cerquita de los Cuatro Cominios, cerquita de Pasconal. Cosas que andulen en el afineteado apoyador, como esta que nos está mostrando la TV Pública, a través de sus imágenes. Pero hoy es un tiempo, de que su voz y de su mente, que hagan esto, aquí en el Norte, como ves. Gracias, Luciano Martínez, joven, digo relator, y el canto del callador, tal vez mi canto lo afine, anduve en tantos confines andador, que los caminos traigo un canto argentino, a este suelo cordobés, y cómo ha llegado usted, del suelo de Pergamino. Pero muy bien, gracias a Dios, junto a Romina, nuestra compañera, la vida, junto. En esta oportunidad, a todos los colegas que hemos hermanado, a través de la TV Pública, un año más, en Jesús María, en este cancionero que tiene la patria, en esto que es guineciada, y en estas cosas del destino, Samuel, de seguir cantándole, a la patria, y el canto de la delfina de Urquiza, con tanta historia, compañero. Bueno, estamos aguardando por allí, atenciones, el médico veterinario, lo estamos solicitando, en el campo de la gineciada, está, está el médico veterinario, Samuel, lo decíamos, salimos temprano hoy, mientras que vemos tres reservados, mientras que vemos cosas bonitas, de esto, de la gineciada, de un reservado, de un hombre, en vivo y en directo, desde Jesús María, en el norte cordobés. Todo el canto, se hace un eco, y el eco, se me hace canto, como el coraje, y de este serán, que por eso levanto, la guitarra en este día, como pa' ponerle yo. me lleno en la piel, de mi champaguar, un buen payador, copiando al azar, cantores que dan, queridos.